Ya tenemos en el escenario a Sofía, es la que tiene el turno en este momento, delante Migali Por cierto, antes de que cante Sofía, Kiko Campos, uno de tus maestros, ¿quiere hacer un comentario Kiko? Venga Kiko, te veo enojado, ¿no? No, mira, más que nada estoy preocupado, y te voy a decir, mira, ahora que toca Sofía que cante Tenemos ahí una alumna, un prospecto artístico muy importante, muy interesante Y es la voz de todos los que trabajamos todos los días con esta alumna, con esta artista Todos los maestros, los músicos, los arreglistas, la gente de producción, yo que soy el productor musical Todos los que estamos diario con ellos, tenemos el problema de que Sofía sube a cantar atemorizada Se siente intimidada, ¿por qué? Porque hay un prejuicio a la hora de votar por ella Amparo, no estoy de acuerdo contigo, te lo digo, bien en serio, hemos trabajado juntos Perdón, hemos trabajado juntos No estoy de acuerdo contigo, que tú, de todas maneras, cante como cante, le dices que grita Que grita, espérame, pero no es así, no estamos de acuerdo, Olga que sabe No estamos de acuerdo, Enrique del Olmo, yo, los arreglistas, los músicos, toda la gente No hay derecho a intimidar a una chava de 15 años ¿Quién canta perfecto a los 15 años? Aparte de eso, te voy a decir otra cosa, y dame chance de hablar ahora Porque tú has hablado en todos los programas Yo todavía no he podido hablar una sola vez Perdón, no, permíteme Lo que no se vale es el prejuicio Porque antes de que cante, ya, ya está descalificada Marta, Marta, ¿por qué atacan ustedes de entrada a una artista desde antes de que cante? No estamos de acuerdo, estamos todos equivocados Estamos todos equivocados Todos estamos equivocados Los maestros, los músicos, los arreglistas, todo el mundo ¿Sabes qué? El gusto es el gusto Estoy de acuerdo, tu gusto Pero si estamos hablando técnicamente Si tú me vas a poner técnica, Amparo, espérame No, 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 entonces No, ustedes han hablado de todos los programas, ya estuvo Mira, espérame Técnicamente, tú que te pones técnica, Amparo Técnicamente estás equivocado, mi amor Perdón, perdón, Kiko, perdón Es tu decisión, perdón, tu opinión La respetamos muchísimo, al igual que respetamos cada una de las opiniones de las mesas Pero vamos a dejar que cante Sofía Sin prejuicio Pero sin prejuicio No descalifiquemos el salto de que cante Porque no se vale con una chava de 15 años y una bonita No está bien que tú vaciables así No está bien que tú vaciables así Gracias, Kiko Gracias por su opinión Sofía, échale ganas y a cantar Alguien tan raro estás Dime que no habrá de mal Y es que nunca entenderás a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Ya estoy mal a llevar Dentro de mí, yo dije que descubre tierra Ven a te meter Lo que hiciste el corazón Lo que me puede el corazón Si vas tras de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mal a llevar Dentro de mí, yo dije que descubre tierra Dicen que soy un desastre total Que soy mal a llevar Dentro de mí, yo dije que descubre tierra Ven a te meter Sofía Venga conmigo Sofía, por favor Vamos a escuchar el comentario de Alejandro Guzmán Ale Mi reina, yo creo que lo hiciste muy bien Pero que deberías de hacer lo tuyo Más tuyo Que metas tu personalidad Pero me encantó Especialmente la segunda parte y el final Porque se ve que le echaste muchas ganas Pero también hay que llegar a un punto En el cual no se vea Tanto A mí no me importa Pero creo Yo creo que lo tienes que hacer tuyo Porque cada quien tiene una personalidad Entonces ese es un consejo Para que tú te sientas segura De hacer lo que tú sientes Eso es lo que más importa Muchas gracias Gracias Alejandra Y calificación para Sofía Del consejo Timbiriche, por favor Sasha, 8 Benny, 9 Alex, 8 Mariana, 8 Diego, 9 Y Eric Te da un 10, Sofía Vamos con la mesa de creadores Marco, 8 Amparo, 8 Marta, 8 Y Luis Una cosa rápida para Kiko Yo creo que si estamos hablando De que Verónica Podría ser una solista Tú también eres una solista Ojalá Kiko y todo el equipo de producción La apoyen y la graben un disco Pero Yo hoy Te voy a dar Después de eso Un 9 9 para ti Sofía Venga vestidores